...tiene su particularidad. Vamos con cada caso. Arranquemos con lo que pasó en Mendoza. Arranquemos con lo que pasó... Que fue el primer episodio que nos... que nos... generó mucha angustia. Porque iban 5 minutos de partido entre Independiente Rivadavia y Atlanta. Se suspendió el partido. Pero lo que vimos fue a este con una faca, con un arma blanca y personas con chicos en brazos. En esa tribuna en la que andaba amenazando con el arma blanca. Vos tenés acá dos facciones. Una que es la que domina la barra. A ver, para entender, yo sé que la gente dice... ¿En serio pasa eso en fútbol argentino? Sí. La barra está dominada por una familia que se llama Los Jofré. Cuando lo asesinan a Omar Jofré el año pasado, el que queda al frente es su hermano, que se llama Cristian, que le dicen el enano Jofré. Y la barra de Independiente Rivadavia de Mendoza tiene todo su asiento en un lugar de Mendoza, de Gran Mendoza, que se llama Parque Sur. Bueno, lo que dice la gente de la barra es que desde que la tiene el hermano, el enano Jofré, la división de tareas, que básicamente ahí hay mucha guita del narcomenudeo, mucha plata del narcomenudeo, no se estaba repartiendo de manera pareja. ¿Qué hacen? Dos hermanastros, insisto con esto, tengan en cuenta que estamos hablando de una pines familiar, es la barra de Independiente Rivadavia de Mendoza. Dos hermanastros se abren, forman una barra disidente, con gente de un grupo de Villa Hipódromo, que es una villa que está detrás del Hipódromo de Mendoza, y los empiezan a enfrentar. No los logran sacar fuera, antes de la reanudación del torneo, entonces los van a buscar en el partido contra Atlanta, y ahí es donde se produce el ataque con armas. Ahora vos decís, bueno, están todos presos, porque están todos filmados, están todos presos. No, no hay uno, no hay ni un detenido, y hay algo peor. ¿De esto del 9 de febrero? No hay ni un detenido, con algo que además es un agravante. Tres días después hubo dos ataques a balazos en Parque Sur de la gente de Villa Hipódromo, que dice, si no te la ganamos definitivamente en la tribuna, te la vamos a ganar en el barrio. Quedaron dos heridos de bala, y tampoco tenemos detenidos por esos heridos de bala. De hecho, lo único que tenemos es un partido suspendido, que no se sabe cuándo se va a jugar, y el partido que debería jugar Independiente de Rivadavia, del local, en la próxima fecha, tampoco se va a ganar.